Bueno, oigan, tenemos un comunicado de Adrián Dimonte, ¿no? Que se acaba de publicar. Vamos a ver qué es lo que dice Adrián Dimonte sobre el pleito con su mujer. ¿Te parece que leamos este comunicado? A los medios de comunicación y a la opinión pública, el viernes 19 de abril, o sea, hace tres días, el señor Adrián Gómez Rodríguez, o sea, Adrián Dimonte, presentó una denuncia ante la gente del Ministerio Público en contra de SIEO, que todos sabemos que es Silvia Itzel. Sandra. Sandra Itzel. Por hechos posiblemente constitutivos del delito de violencia familiar, librando el Ministerio Público medidas de protección a fin de que la señora SIEO se abstenga de ejecutar cualquier tipo de violencia física o moral y de realizar conductas o actos de molestia en contra de mi cliente para salvaguardar su integridad física y psíquica. Al encontrarse abiertos diversos procedimientos legales, cualquier información al respecto será suscrita a fin de la divulgación de información por parte de Adrián Dimonte que pudiera dar, afectar el resultado de los procedimientos legales en curso. Pedimos a la prensa y a la opinión pública su comprensión, toda vez que Adrián Dimonte no podrá realizar declaración referente al tema, el despacho está disponible para contestar las dudas que tenga. Y bueno, pues ya lo demás son agradecimientos, bla, 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 agradecemos la atención, etcétera. O sea, fíjate nada más qué inteligente estrategia, qué inteligente jugada ha hecho Adrián Dimonte, que es adelantarse a la denuncia de Sandra Itzel. Sandra Itzel, lo que ha venido diciendo el fin de semana, de hecho estuvo también en programas de Radio Fórmula, etcétera, lo que ella sigue exigiendo es el divorcio, ¿no? Y ella ha comentado todo lo que ha pasado en cuestión de violencia, lo que pasó durante 10 años de relación y ahora resulta que él está volteando la historia. Entonces, ¿por qué ya no se había decidido a denunciar? Todavía el sábado que estuvo con Flor Rubio, le preguntan sobre la denuncia y ella dice que estaban ya revisándolo con sus abogados, estaban armando la carpeta para la demanda y resulta que él se adelanta y la demanda. Eso es lo que hizo, eso es lo que hizo. O sea, sus abogados le dan un revés a Sandra Itzel, ¿no? Y ahora pareciera que la villana es ella, cuando la... Violenta es ella. Sí, porque al final de cuentas, mira, hay una cosa, de todo lo que Maxime Gutzay le dijo un día, que me pareció que la revictimizó y todo este rollo, sí le dijo una cosa muy cierta, no litigar en los medios de comunicación antes de litigar en los juzgados. Esa parte sí estoy de acuerdo con Maxime, porque si no, entonces pasa lo que está pasándole ahorita a Sandra Itzel. Si Sandra se hubiera guardado todos estos videos, audios para la denuncia, ¿no? Pues ella hubiera demandado primero, como debía ser, porque ella es la víctima, porque los audios son... Vaya, no se pueden cuestionar, es lo que escuchamos es. Pero como no lo hizo, ahora él, de manera muy inteligente y estratégica, le da la vuelta a Sandra y la denuncia. Entonces es como de, pues, es lo que pasó. Pues sí, pero ella también puede hacer otra contrademanda y presentar pruebas, quiero pensar. Yo también quiero pensar eso, porque además, pues bueno, sí, a nivel mediático, ella se adelantó y ella presentó esta denuncia que, como siempre le hemos dicho, primero a las leyes, ¿no? Primero con las autoridades y luego te vas con todo también a través de lo mediático, porque al final de cuentas los dos son figuras públicas. Pero, pues, muy mal por Adrián, porque además siento que Adrián no está quedando bien ante la opinión. La gente lo ha visto en las entrevistas como, de alguna manera, no quiere responder todo, es bastante ególatra, es de solo escúchenme a mí, no, no, no. O sea, realmente Adrián Dimonte tampoco es que está limpiando su imagen, ¿eh? Tampoco y tampoco se ayuda mucho haciendo villano tras villano, por lo menos André Ixel, pues ahí anda en Masterchef, ahí cocinando, llorándole, recordando su infancia, pero Adrián Dimonte, pues, villano tras villano, aparte no le salen tan bien. Y con pruebas en su contra, como todos los audios que ha mostrado André Ixel, pues entonces su imagen, por lo menos su imagen pública, no. No, no, su imagen pública no, a pesar de que haga esta jugada y lo que quieras, no. Yo creo que la gente ya tiene una opinión, yo de verdad he leído mucho los comentarios que van y ponen en las entrevistas de Adrián, y te juro que el 98% son malos para él. Entonces, ¿por qué? Porque los audios son muy contundentes. Lo que pasa es que eso está muy, muy, muy fácil de analizar. Pero aparte de los audios, lo que transmite cada uno de ellos en las entrevistas es completamente opuesto y creo que la balanza se inclina hacia ella. Sí, sí, porque ella lo ha dicho claramente, no quiere dinero. Ella lo que estaba exigiendo era un divorcio en donde estuviera estipulado que hubo violencia intrafamiliar. Era lo que ella quería, que quedara asentado, y era lo que estaba solicitando, pero no le estaba pidiendo dinero. O sea, yo creo que ella ha hecho las cosas bien en general, pero pues ahorita este pequeño error que tuvo de no denunciarlo por la violencia intrafamiliar, resulta que él lo está usando a su favor. No sé cómo procederán las leyes y si realmente el que pega primero pega dos veces, es decir, el que demanda primero es el que se le da la, ¿qué? La credibilidad. No creo que así, ¿eh? No creo que. Pues, por algo se lo recomendaron los abogados. Te denuncia tú primero. Imagínate todos los malos del que cometen, pues entonces, ah, te voy a denunciar para que no me denuncien. Pero no será que a lo mejor denuncia y que entonces cuando ella ya haga una contrademanda, a lo mejor él ya no puede ir a la cárcel por eso, o sea, ya como que. Que se ampare. Ajá, que a la verdad, por algo lo hizo primero. O sea, por algo decidió denunciarla primero él. Hay algo ahí que se está escondiendo. Hay una artimaña legal y una estrategia legal que creo que es lo que está buscando. Entonces, así están las cosas. Oye, por cierto, hablando de Colmaxina, ahorita estaba viendo a Edith Márquez, que ya, pues, ahora sí que se está un poco reconciliando con la prensa, haciendo promoción de lo que será el Auditorio Nacional de Mayo. Y, pero eso sí, o sea, sí fue muy honesta. Y sí le dijo en su cara a Vicky López, pues, que no se vale criticarle la manera en que la criticaron tan feo. Que si el vestido, que si el peinado, ya ves que lo de la boda. Porque estaban muy ardidos todos, ¿no? Sí, por el hecho de que no los invitó. Y que se los recalcó en la cara, ¿no? Ahora sí que se los restregó en la cara. Tan feo que se oye. Y otra vez, y otra vez les dijo, pues, no, yo no los invité. Pero ustedes hablaron muy mal de mí, ¿no? En el caso de Maxi, no. Digo yo, pues, ¿por qué no los invitó? Pues, porque al esposo no lo bajan de feo, que se parezca a Alex Lora. Y a ella, pues, también. No, a ella, deja tú que se parezca a Alex Lora. Acuérdate de los revistazos de TV Notas de los últimos meses. Edith Márquez siempre ha sido una mujer muy discreta. Nunca ha sido de revistazos. Y resulta que hace meses han estado publicando de que no se lleva bien el marido con sus hijos, que se aprovecha de ella, que na, ta, 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 ta. Y todos esos revistazos, obviamente, a ella, pues, la lastiman, ¿no? Porque están lastimando al hombre que ella ama. Ella en este momento. A lo mejor en una señal de amor al greñudo dijo, no, los voy a invitar, greñudos, cachetones. Pues, es que la boda es de dos. De dos, no, yo ahí vi un montón de gente. No, 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 la boda es de dos, de ellos dos. O sea, entonces, ¿quién te dice que él no le dijo, sabes qué, a la prensa, no? O ella, mira mi greñudito, no los voy a invitar para que no te digan cosas feas. Ahora, Iñaki es un ser talentosísimo, ¿eh? O sea, no hay que denostarlo ni nada por el estilo, porque es una persona de verdad muy talentosa en la industria, que tiene 40 años de experiencia en la industria. No es un hada que veriento, ¿eh? Aguas, ¿eh? O sea, porque ahí empiezan a publicar cosas de que, ay, no, que ahora está con ella y que ahora lleva la carrera. A ver, a ver, a ver, espérense, ¿eh? También hay que informarse. Este hombre es un stage manager que todos los cantantes de gran nivel, Alejandro Fernández, etcétera, lo usan cuando se van a presentar en lugares como el auditorio, el azteca, el palacio de los deportes. Él es el que hace que esos espectáculos, pum, estén de gran calidad. Lleva 40 años en la industria. O sea, no hagamos lo menos, ¿eh? Es un hombre talentoso. Entonces, pues bueno, ya se reconcilió de alguna manera con la prensa porque está yendo a promocionar, obviamente, su concierto. Y, pues, sobre todo porque ella siempre ha estado bien con la prensa. Te digo, nunca ha sido una mujer de escándalo. Jamás en la vida. No, no es Alejandra Guzmán. No, no. No es Paulina Rubio. No, de que los malmira, de que ahí los andan aventando. No, Edith Márquez no es así. No es así. Bueno, pero le llegó el amor. Dice Elvia Corte y nos manda súper chadola, chicos. Mi Alex recuerda tomar muchos líquidos. Siempre besos hermosos. Muchas gracias. Ay, muchas gracias. Sí, pues ahí estoy. Tómele, 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 que tómele. Este, y haciendo. Si te aviento el agüita esta que es por ti. No, porque es caliente. Porque es caliente. No, este, sí, no. Estoy tratando de cuidarme muchísimo y de estar al 100%, por supuesto. Claro. ¿Qué más? Dice María Reina, Alexito, claro que sí, cómo no. Sí se le notaba la felicidad a tu ídola, Edith. Wow, no, no, hombre, si así es la felicidad, ¿eh? Si así es la felicidad, no, gracias, ahí nos vemos. Cómo, no entendí, María Reina. ¿Es halago o qué fue? A ver. No, pero con la, no, está de sarcasmo. Con la prensa, a ver, es que tenemos que entender una cosa. Realmente no los invitó. Vamos a ser justos. No los invitó. Llegaron ahí de sorpresa, ¿no? Mira, dice, Luzbel, a veces los artistas se enamoran y pierden el piso. También. Ay, también pasa. No vamos a estar hablando. También pasa, sí, sí, sí. Oye, pero, por ejemplo, hay un video de Edith Márquez en la boda que se ha hecho viral donde canta una canción de Isabel Pantoja. Ajá. Y, eso es una canción que nunca. ¿Me cantó en la boda? Sí, la subieron a cantar, obvio. O sea, que cante Edith, que cante Edith. Y ahí a Edith Márquez nunca le dices que cante y no te... No, no canta. No, ella se sube. Ah, ahora es cuando. Le encanta, le encanta. O sea, ella no es como Lupita D'Alessio que para que te cante en una cosa improvisada es imposible. Y entonces... Te dice, págame. Ajá. Entonces sube y canta esta canción que es una rolo... No me acuerdo cómo se llama, pero el video está súper viral. Algo así como... No, no, no. El video está... Es una de las canciones más famosas de Isabel Pantoja, mira. Y déjame buscar el nombre. Porque el video se hizo mega viral. Tú no sabes qué interpretación. Es que a Edith Márquez le va muy bien la música de las españolas, ¿no? Este, las de Rocío Durca, la de Rocío Jurado. Se llama Hoy quiero confesarme. Ah, hoy quiero confesarme. Que estoy enamorada. Ah, eso está bonito. No, la canta Edith Márquez brutal. Y nunca la ha cantado ninguno de sus discos. Entonces era una total improvisación porque ni se la sabía. La tenía en el celular. Y la canta. Oigan, no, qué mentira. Edith Márquez no se hizo famosa por covers. Se hizo famosa por... Ay, no manches. Por cantar originales. No manches. Últimamente. No, no mientan por convivir. No, no. No mientan por convivir. Tampoco es María José. Sus primeros tres discos, para empezar, fueron inéditos. Y luego de ahí, este, hay otros cuatro o cinco discos que han sido los que más le han funcionado inéditos. No, lo de los... Es como por gusto. Pero lo suyo... Mi error, mi fantasía, mírame, por hablarle de ti. Acostúmbrame el cielo, no te preocupes por mí, aunque sea en otra vida. Todas son originales. Su más exitoso es el de aunque sea en otra vida. Aunque sea en otra vida, mírame, dejémoslo así. Que es de ella, aparte es autora, también. O sea, no manches. A mí la que me gusta mucho es la de... Bueno, ahorita te voy a decir. La que se hizo muy famosa por sus covers es obvio María José. María José, sí. Ah, sí. Pero debo decirte que las cinco canciones más famosas de María José no son covers. ¿Cómo se llama esa que dice, pero nadie sabe para quién trabaja y qué no sé qué le agradezco? ¿Prefiero ser su amante? No, no, de Edith. Ah, de Edith. Ah, esa se llama, este, por hablarle de ti. Esa me gusta mucho. Está en su primer disco. Sí, sí, sí. No, no. No, tampoco vamos a mentir por convivir. Aquí no es cuestión de, ay, vamos a irnos todos con tonterías para, para este, ¿cómo se llama? Para prepararle el evento a Edith. Para patearla. Pues no, tampoco. De eso no va. ¿Qué más? De Edith para mí. Bueno, ya que estamos en Edith, para mí es el dueto con Benny y Barra y Sebdel. ¿Cuál es eso? Ah, la canción de la otra. La canción de la telenovela a la otra, que es una rolota increíble. Sí, sí. No. La canción de la telenovela a la otra, que es una rolota increíble, que es una rolota increíble, que es una rolota increíble.